Nuestra experiencia nos ayudó a poder empezar en algunos casos, en algunos grupos familiares, a poder seleccionar lo que son los residuos y poder darle una reutilización al mismo. Nuestra relación con los recicladores fue bastante positiva. Aprendimos muchísimo. También los recicladores nos pasaron su conocimiento. Fue bastante constructivo. Y mi calidad de vida mejoró mucho porque me ayuda mucho y yo le pido a la gente para que le ayude a la recicladora. Cuando está dentro del programa, dentro del proyecto, ahora ayuda mucho al crecimiento de la sustentabilidad, de la ecología y también para cuidar el medio ambiente. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.